El lujo en los años 50 se veía representado en una marca que se llamaba Cadillac. Esta marca tomó el nombre del fundador de Detroit y se fundó en el año 1903. Este que tenemos acá es el máximo representante de los Cadillac de la época, un Cadillac El Dorado Convertible del año 1954. Era el carro más costoso que se vendía en Norteamérica y era pedido especialmente por cada dueño. El señor J.B. Londoño, que era uno de los grandes empresarios de esa época en Medellín, encargó este vehículo a la fábrica de Detroit y era el carro más costoso que había en Medellín en esa época. Es muy interesante porque este carro nunca ha sido restaurado. Tiene la pintura original, los parachoques originales, la cojinería original, nunca lo han desarmado, nunca lo han restaurado, lo que da cuenta de la buena vida que ha tenido a lo largo de 64 años que tiene este carro. Ustedes pueden ver el paso del tiempo en la pátina que tiene acá la pintura, porque pues nunca lo han pintado, nunca lo han restaurado, pero ese es el gran valor de este carro, que tiene original todo. Así llegó de la fábrica hace 64 años, con un poco más de brillo, pero realmente mostrando este aspecto. Es un carro larguísimo, extremadamente, la longitud es extremadamente larga y es un carro tipo convertible, que era la carrocería más costosa que había en la época. Vamos a abrirle las puertas para que ustedes vean cómo era por dentro. Acá vemos, es un carro con una amplitud realmente, pues parece la sala de una casa. Las sillas son unos sofás y adentro está la combinación de colores típica de la época. Está marcado con el nombre del dorado en todos sus rincones. Pueden ver la amplitud del carro, el cuero que protegía el tablero. Es un carro que tiene dirección hidráulica, vidrios eléctricos, caja automática secuencial en esa época, que es un aditamento que uno cree que es moderno y los carros de hace 64 años ya lo tenían. Miren los remates, cómo el cuero y todo está perfectamente conservado. Era un carro de uso recreativo para pasear, para mostrar la opulencia de la época y en la parte de atrás vamos a mirar unos aspectos bien interesantes. En algunas partes tiene un baño de oro en los escudos y atrás, lo que les he dicho a lo largo de todos los videos, la inspiración aeronáutica de las colas, esto se llama Fintail, es una tendencia de diseño de los años 50 que resaltaba la cola de los carros con un toque aeronáutico. Y acá vemos cómo se abre esta parte para tener el tanque de la gasolina y aquí se tanqueaba el carro, es un toque de diseño bastante interesante, bastante especial de este Cadillac inmenso, larguísimo, fabuloso realmente y era el carro más lujoso en la Medellín de mediados de los años 50. ¡Gracias! ¡Gracias!